... Estoy en jornada de aseo porque amo a Bogotá. Bueno, muy buenos días a la audiencia, un saludo cordial a toda la gente de contacto. Un placer, estamos en esta actividad que se llama la 20K. La administración del doctor Enrique Peñalosa Londoño ha querido que nosotros los servidores públicos le damos este regalo a la ciudad. Estamos aquí representantes de las instituciones del distrito, interviniendo en el caso de Puente Aranda, el eje de la avenida Sexta, entre la carrera 36 y la carrera 30. Vamos a limpiar, enlucir, a quitar papeles, a limpiar los postes, a pintar los postes. Todo esto es un regalo de nosotros dentro del marco del cumpleaños de Bogotá. Entonces, le damos las gracias a la gente de contacto, al presidente de la Junta Comunal por estar acá y todo nuestro cariño y respeto para ustedes. ¡Somos la limpieza! ¡Vivimos a la cal! ¡El desorden que dejamos cuando lo guiamos por acá! Yo descubrí la limpieza cuando todo estaba bien sucio. Yo descubrí la suciedad cuando me fuese a limpiar. Yo descubrí que debajo de lo limpio estaba todo lo sucio por general. ¿Qué? Yo descubrí que debajo de la limpieza hay mucha suciedad. ¿De acá? Uy, no sea cochino, bote eso. Sí, bote eso. ¡Vámonos a limpiar! ¡Vámonos a limpiar! Sí. ¿Sí? a todos los días de la vida de esta guía, 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 que no puede ser que lo estáis un problema. Es decir, también a los otros, que a los otros estados, desde el campo, y en la competencia, como está la guía, como está el campo de la calle. Entonces, vamos a hacer una cuestión, ya tenemos la fin de año, pues, con el tiempo está haciendo el trabajo que sí, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.